Hola chicos, ¿qué tal? Este vídeo va a ser serio, al menos intentaré que sea lo más serio posible. Los pocos que estéis suscritos a mi canal sabéis que soy una persona que suelo hacer bromas, que suelo hacerle gilipollas mucho en los vídeos y que me va a costar mucho hacer este vídeo, ya que no tengo experiencia haciendo vídeos serios. Llevo muchos intentos ya intentando hacerlo porque no sé ni cómo plantearlo, la verdad. Pero bueno, que sepáis que intentaré por todos los medios ser serio. Que sepáis que el vídeo no está monetizado, por lo tanto, esta gente que venga a decirme que quiero ganar visitas, que quiero ganar dinero con Dalas o con quien nombre en el vídeo, que sepa que no es así, ¿vale? Los vídeos no los tengo monetizados, no suelo perder el tiempo monetizando un vídeo que va a tener unas visitas ridículas realmente. O sea, bueno, de hecho es que no lo iba a monetizar igualmente porque no me gusta ganar dinero a costa de esta gente, ¿no? De estos canales que voy a nombrar a continuación. Y que sepáis también que no muestro mi cara pues porque no soy bello, ¿no? No soy una persona agradable de ver, ¿no? No, hombre, no. No lo muestro porque básicamente no me gusta hablar a cámara. Soy una persona que me pongo muy nervioso, me trabo mucho y se me da fatal hablar a cámara. O sea, ¿que en un futuro quizá cuando tenga más confianza lo haga? Pues por supuesto, pero de momento soy una persona bastante tímida y que me gusta más hablar con voz en off. Dicho esto, vamos al tema en cuestión. Veréis en el título que pongo algo referente a los críos, ¿no? A los niños o lo que sea. No sé, no sé qué pondré realmente. Y, bueno, lo primero de todo, me gustaría hablar de un canal que sepáis que hay muchos canales como este, ¿vale? No es solo uno en concreto, sino hay muchos. Pero voy a poner un ejemplo, nada más, ya que me gustaría que comprendieseis mi punto de vista. El ejemplo que voy a poner va a ser el de Verdelice, que podéis buscarlo cuando queráis, ya que si sois gente que no suele buscar este tipo de canales, pues podéis verlo cuando queráis y corroborar mi información. Bueno, esta mujer que tiene familia, que tiene seis hijos, graba a su familia 24 horas. Y esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, lo graba 24 horas realmente. ¿Qué pasa? Que este vídeo, en concreto, los 24 horas que hace, pues no están mal, ¿no? Si los tienes para un uso personal, para cuando vienen los abuelos a casa y queréis compartir unas imágenes. Mira, mira Juanito cómo se caía al suelo antes, ¿no? Cuando no sabía andar. Pues de puta madre, ¿no? Para reírnos aquí en familia, pues está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo compartes con un millón de personas, sin conocer a ninguna en concreto, pues ya hay un problema, ¿no? Hay mucho problema y lo comentaré a continuación. Primeramente, los 24 horas que hace a su marido y a sus hijos son grabándoles haciendo absolutamente todo. Es decir, desde que se levantan hasta que se acuestan. Haciendo actividades tan normales como ducharse, como desayunar, como jugar, como estudiar. Y dando direcciones de su casa y de su colegio, que este es el problema, ¿no? Cuando ya empiezas a dar direcciones, dando a la gente que puede venir con malas intenciones, pues un lugar a donde tienen que ir para poder hacerte daño, ¿no? O hacer daño a tus hijos. Y aquí es donde viene el tema, ¿no? Que el millón de personas que te está viendo, hay mucha gente que puede ser buena, que puede, pues eso, ver crecer, puede gustarle ver crecer a tus hijos, que puede gustarle ver cómo los tratas, cómo los educas, pero hay otra gente que no. Desgraciadamente, internet es una mierda, igual que el mundo en general, es una puta mierda, estamos hechos mierda. Y hay mucha gente que va a hacer daño, ¿no? Que puede haber asesinos, violadores, pederastas, gente que comercializa con fotografías infantiles pornográficas, que puede insultar a tus hijos, que puede haber troll, trolls, ¿no? Como quieran llamarlo, pues, que usan esta palabra para hacer un bullying, y que tus hijos, que son de entre un año por ahí, a 13 o 12, lo que tengan, pues quizá mentalmente no estén preparados para acatar que un millón de personas les esté observando día a día y que sean testigos de cómo les duchas, cómo haces una vida cotidiana, que, a mi parecer, es más bien privada, es más bien íntima, y que eso debería de ser algo penado con al menos multa, porque realmente me parece algo ilegal, o me parece algo pochornoso que las leyes no tengan algo contra este tipo de situaciones. Pero bueno, supongamos que las leyes, pues, no tienen una norma para esto, ¿no? Ya fuera parte de la multa que debería de haber, pues, quitando la legalidad, me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de los padres, mostrar a sus hijos ante tanta gente. Aparte que esta mujer vende cualquier tipo de relación de vida, bueno, lo que tenga relación con su vida, lo vende sin ningún tipo de escrúpulo, como por ejemplo, los partos, ¿no? Que tiene hasta 30 millones de visitas, que te habrá gustado bien el dinerito que has ganado con ello, que para mí, personalmente, me parece, pues, una situación única en la vida, en su caso, pues, serán 5 o 6 las que haya tenido, y que creo que esto no tiene por qué venderse, la verdad, o sea, creo que no tiene precio, pero no todos tenemos los mismos valores, ¿verdad? Luego sale en un vídeo, llorando, pidiendo donaciones, que la gente haga clic en los anuncios, con el ratón, o con el móvil, me da igual, para que le dé un money extra, ¿no? Un cash extra, ¿no? Que parece ser que ganan menos ahora con YouTube. Y lo gracioso de todo es que encima quiere que le done dinero yo, que a lo mejor soy una persona que se está ensuciando las manos, trabajando en algo normal, vamos a llamarlo así, mientras ella se está tocando el coño en su casa, grabando a sus hijos 24 horas, que quiere que me quite el dinero del bolsillo, el poco dinero que tengo para dárselo a ella, para que ella viva mejor, y que pueda construirse, ya no una casa, sino pueda construirle otra casa al perro también, ¿no? Al lado de la suya. Me parece algo deleznable, algo ridículo, y que tiene mucha cara pedir dinero a gente que ni siquiera conoces, porque luego esa es otra, que encima ni siquiera va a conocer a ninguno de los seguidores, ¿no? Pero vuelvo a repetir que el canal de Verdelice no es el único que gana dinero de esta manera, ¿no? Que hay más canales que hacen las mismas ridiculeces que ella. Aparte de que no solo contentos con vender a sus hijos, que encima, pues, les gusta aprovecharse de la buena fe de las personas. Otro caso más reciente, que hace muy poquitos días subió un vídeo con respecto a la hermana, porque le decían certeces, es el de Dallas Review, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Dallas Review nunca hace polémica, nunca hace salseo en YouTube. Qué casualidad que siempre, todas las semanas, tengamos un vídeo suyo. Pues esta semana le ha tocado la hermana, que parece ser que es la nueva integrante del grupo de Sálvame en YouTube, y resulta que Dallas hizo un vídeo con su hermana, con su hermana de 11 años, por si no lo he dicho, ya que hay que resaltar esto de los 11 años, ya que a Dallas le gusta mucho resaltarlo en los títulos, o sea, tendrá algún tipo de trauma con los 11 años. También hay que tener en cuenta que la hermana es una persona completamente independiente, completamente única y capaz mentalmente, por lo tanto, puede exponerse ante 5 millones y medio de personas sin ningún tipo de repercusión. Esto Dallas lo sabía, por lo tanto, no le va a prohibir hacer un vídeo con él, eso está claro, ¿no? Como dice en su vídeo, este, que defiende a la hermana. Si no lo habéis visto, es un vídeo que salen insultando a la hermana, bueno, insultando, diciéndole comentarios guarros de carácter sexual a una niña de 11 años, gente de esta mentalmente enferma, que sus edades comprendidas son entre los 13 y los X años, ¿no? Con pelos escanosos en los cojones, y que claramente, pues, Dallas la ha pillado de imprevisto, ¿no? La ha pillado de nuevo, porque realmente Dallas no sabía que Internet tiene un lado oscuro, que Internet tiene a mucha gente detrás, aprovechando el anonimato para ser un puto guarro y un pedófilo de mierda. Resulta que Dallas nunca ha hecho un vídeo troleando en chats a pedófilos de estos. Resulta que ahora es completamente nuevo, ¿no? Le han hecho un reset en el cerebro mediante Internet, ¿no? O en cuanto al tema de Internet. Y luego hace un vídeo, que no está monetizado, por supuesto, no lo está, se lleva el dinero YouTube, en el cual, pues, sale justificándose y dándose la razón a sí mismo, como siempre hace, porque Dallas es una persona que siempre lleva la razón, nunca patina, nunca tiene errores, es una persona impecable en cuanto a sus actos. Y, bueno, insulta a la gente que le pone comentarios guarros a su hermana. Que esto yo también lo haría, obviamente, porque realmente si se le acerca un guarro de estos a mi sobrino, le meto un bocado en el pescuezo que le dejo tirar en el suelo. Pero, claro, hay que entender que yo ahí en ese caso no tendría culpa, porque yo no he expuesto a mi sobrino en ningún momento ante tanta gente, porque realmente ni siquiera con 82 suscriptores que tengo se me ha pasado por la cabeza el hacer un vídeo con mi sobrino, porque paso de que ningún personaje esté diciendo tonterías a mí o a mi sobrino, o hiriéndole a él, porque realmente no tiene culpa de nada. Pero en tu caso, pues, has expuesto a tu hermana ante 5 millones y medio, más el millón y medio que tiene en su canal. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga, tío? Has tenido la culpa, has tenido un patinazo, por mucho que te cueste, por mucho que te duela asumir tu error, pues esto es lo que hay. El mundo en el que vivimos es una mierda y te sorprendes ahora de que le pongan cosas guarras o cosas malas a tu hermana, cuando realmente esto lleva desde hace ya mucho tiempo. Y que, bueno, tu hermana es una cría todavía, realmente quizá no esté capacitada para absorber ese tipo de comentarios, no está capacitada como para afrontar que le pueden escribir cosas malas, no como en tu caso, que en tu caso, pues, tienes un montón de gente que te insulta todos los días, pero ella a lo mejor no, o sea, porque con 11 años, realmente, yo pensaba en la Game Boy Advance y en Pokémon Rubí, más que en asesinatos, violaciones y pederastia, y gente que te puede arruinar la vida el día de mañana mentalmente hablando. Y bueno, ¿qué quieres que te diga, tío? Este es el precio que tiene, pues, intentar ganar dinero a toda costa, a costa de la felicidad de tu hermana. Yo te digo una cosa, tío, que... Tú eres una persona adulta, yo te considero, Dalas, una persona bastante inteligente, y... Me sorprende que tengas este tipo de patinazos, tío. De verdad, te lo digo. O sea, desde mi más humilde opinión, prefiero trabajar en un trabajo humilde, trabajando por 800 o 1000 euros, antes que trabajar por 10.000 euros a costa de la felicidad de un ser querido, o incluso de la mía propia, ¿no? Si te soy sincero, el dinero no está por encima de las personas, a mi parecer. O sea, realmente, la gente, mis padres me enseñaron así, afortunadamente. Y creo que en este tipo de cuestiones deberíamos de estar todos de acuerdo. Lamentablemente no es así, porque lamentablemente hay un gran número de canales en YouTube que utilizan los críos para ganar dinero. Y tú me dirás que no, que tú no has usado a tu hermana para ganar dinero, ¿verdad? Tú eras una persona, una monja de la caridad, ¿no? Que todo el dinero que ganaba tu hermana lo regalabas. Lo regalabas a una obra benéfica, ¿no? A Uganda, a los niños que necesitan comida y bebida, ¿no? A las hermanas de la caridad, ¿no? Para que compren camisetas con el logo de YouTube y da la review debajo. Venga, Dalas, por favor, no digas tonterías, que tú no eres santo de la iglesia de mis cojones, por favor. Y que aparte te digo una cosa, Dalas, que el canal de tu hermana tiene un millón y medio, que me parece correcto, me parece muy bien que tu hermana haya tenido un gran despegue con tu ayuda y que esté ganando dinero con esto, pero el canal de tu hermana está cobrando también. O sea, que tampoco vayamos de santos y de que no cobras nada con tu hermana porque no es así. O sea, vamos, no me chupo el dedo, ni me chupo el dedo, ni me chupo los cojones. Vamos, no jodas. Bueno, para terminar voy a decir que el vídeo iba a ir dirigido hacia Verdelix y ese tipo de canales y que Dalas es un mero añadido. O sea, es decir, no tenía pensado hablar de él, pero da la casualidad de que hizo un vídeo con su hermana, salió el tema este y bueno, era un caso parecido, por lo tanto he decidido añadirlo y dar mi opinión porque estaba en desacuerdo con algunas cosas. Seguramente alguno, incluso él mismo, me vendrá al canal a decir algo así. Te voy a partir las piernas, maldito mal nacido, hijo de rebel putas, le voy a quemar la casa a tu coche, a tu familia, a tu YouTube favorito, a la paspandilla y a ti sobre todo. Luego te comeré y te cagaré y nunca podré miras para que explotes en mil pedazos, hijo de la grandísima puta. Ay, pinche mamá, webo, usted es un sádico y un blasfemo porque Verdelice es una jamba que no hace daño a nadie. Ella no busca ganar plata con sus chamacos. Lo que quiere es darnos lecciones para que cuidemos bien de los nuestros. Obviamente hay que comprender que esta gente mueve a una masa muy grande de personas y que siempre va a haber gente que les va a defender a capa y espada y hay que esperar por ciertos comentarios negativos hacia la persona que les lleva a la contraria o que pueda ofender, entre comillas, a esta gente, aunque sea la verdad que mucho les pica no reconocer. Creo que hay que concienciar a la gente de que el dinero es importante, obviamente, ya que sirve para comprar cosas, sirve para que tengas una casa, un coche, comida, pero que también la gente lo es mucho más. Saber cuando la gente que te rodea es más importante que el dinero que tu familia o tus amigos no tienen un precio, que poner delante de una cámara, delante de 5 millones de personas a tu hermana puede ser algo contraproducente, que puede afectar a su integridad mental, que puede afectar a su felicidad, igual que tu hijo, o sea, igual que a tu hijo, igual que a tu sobrino, a quien pongas delante de la cámara, que hay un límite, que en YouTube no todo vale, que en YouTube hay que saber cuándo parar, que no vale el estar grabando constantemente a tu familia cuando están duchándose, cuando están desayunando, cuando están haciendo los deberes, que hay que saber cuándo parar y obviamente comercializar con ello, que esto parece gran hermano kits, ¿no? Esto es increíble. Y nada, chavales, ya solo queda despedirme, que me alegro el que haya podido aguantar los 15 minutos que dura este vídeo o audio, mejor dicho, porque es un audio más que otra cosa, y que espero que nos veamos en el siguiente vídeo, que el que esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo, que puede comentar en la caja de comentarios y podemos debatirlo, siempre y cuando haya un mínimo de respeto, tengo que pedir disculpas porque en el vídeo a lo mejor quizá en algún momento he dicho alguna palabrota o quizá haya ofendido sin querer a alguien, la verdad que no es mi, no es lo que quería porque básicamente lo que vengo a denunciar es a esta gente que utiliza los críos, pero bueno, dicho esto, nos vemos, un saludo y a cuidarse, adiós.